Dani, pues una vez más, qué gusto verte ya, ¿ya nos faltó un tamarito para terminar? Ya nos queda un tamar, fue todo un éxito, gracias a Dios, gracias a todos los que vinieron, a ustedes también, gracias que ya nos queda un tamarito. Dani, siempre emprendedora, siempre pues saliendo adelante, luchando contra el viento y marea, a veces, ¿cómo se siente Dani Parra el día a día, pues con todos, tantos dimes y diretes, por todo lo que has pasado? Pues mira, la verdad que sí hay días en los que no puedo ni levantarme de la cama, todo pasa, pero pues mira, al final de cuentas, tenemos la verdad de nuestro lado, estamos tranquilos, estamos esperanzados, tenemos fe, entonces pues cada día es un día más para seguir luchando, también mi papá adentro lo veo, ahora tiene otro trabajo y está haciendo mil cosas, y digo, es que si él adentro ahí, que está cañón, puede hacerlo, yo aquí afuera puedo y más, y puedo y por él y por mi familia y por las personas que trabajan con nosotros, que ya dependen de nosotros también, entonces pues ahora sí no puedo parar, pero me encanta, yo lo hago con todo el amor del mundo y pues sí hay días malos, pero también hay días muy buenos que contrarrestan todo lo demás que pasan. ¿Cómo te cayó la noticia, pues de esta supuesta brujería que hicieron Ginny Hoffman y la señora Garriga en contra de tu papá? Mira, eso ya lo sabía hace mucho tiempo, salió de hecho un audio, pero ese audio tiene años, tiene como tres años, que me habló el hermano de Paulina para contarme todo eso, y no es el único que me lo ha dicho, pero mira, ¿sabes algo? Puede que nos estén haciendo brujería, puede que lo que quieran nos pueden hacer, pero el amor, la verdad y la fe que tenemos en Dios es más grande que todo lo que nos quieran hacer, entonces pueden hacer lo que quieran, sí, pero de eso a que nos afecte y que nuestra vida gire alrededor de eso, al contrario, hagan lo que quieran, nosotros confiamos y tenemos a Dios de nuestro lado y creo que eso sí es más fuerte que cualquier cosa que puedan hacer en nuestra contra. Cuando le preguntaron a Ginny Hoffman precisamente esto, de que si había sido ella cómplice con Paulina Garriga de esta brujería, dijo que ella no contestaba estupideces. Pues, que conteste lo que quiera, ahora sí, mira, si no lo hubiera hecho, sería muy fácil decir, no, no lo hice, ¿por qué me están diciendo eso o no? Pero, pues, bueno, si no quiere contestar estupideces, que no las haga. ¿Si te ha tocado ver algo tal vez afuera de los tamalitos chidos, afuera de tu casa, David? Sí, claro que sí. Y dicen, ¿por qué no sacan los videos? Porque esa no es mi prioridad, mira, que hagan lo que quieran, que si quieren sigan con su brujería, pero no nos van a hacer daño a nosotros. ¿Qué te han ido a tirar a encontrar? Hemos encontrado bolsas negras con tierra que parece, que nos han dicho que es tierra de panteón. ¿Cómo? Y, ajá, y cosas ahí como echadas a perder y unos limones con ahí... La caja de huevo. Ajá, ándale, exactamente, sí, cosas así. Y... Mira, la verdad que ya llegar a esos extremos para que se les haga justicia, lo que quieran, ya es demasiado. De verdad que lo encontramos, obvio, tenemos... Así lo sacamos. ¿Has encontrado animales muertos? Han dejado... Afuera de mi casa no, han dejado cosas en los tamales que parecían animales muertos, y también gente que nos ha ayudado en tema, no brujería, pero en tema espiritual y energías, a ellos sí les han dejado animales muertos en bolsos afuera de su casa, y eso sí, eso es ilegal, aparte. Entonces, pues sí, a mí no, a mí no me han dejado fuera de mi casa, pero sí en los tamales nos han dejado cosas como los que les dije, tierras de panteón y cosas con sangre y pelos también. Hemos visto justo con el tierra de panteón pelos así como una bola de pelos, cosas muy locas, pero al final... Sí, 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 muy fuertes, claro, pero al final del día esa no es mi prioridad, y si ellas quieren seguir con eso, pues que hagan lo que quieran. Ni Dios es otra cosa diferente, y yo confío en él totalmente y en que nos cuida, entonces... Oye, así como existe el bien, existe el mal, Dani, y obviamente esas cosas también existen. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas también tu negocio, a tu papi, de todas estas cosas? Porque al final, pues sí que... Sí, claro que existen, pero nosotros... Es que no me tengo que cuidar, yo confío y creo en que Dios está con nosotros, en el amor de toda la gente, y siempre le he dicho, recibir tanto amor, tantas bendiciones, tantas oraciones de gente que no nos conoce en personas, eso sí hace un cascarón de energía buena, y entonces a nosotros no nos llega eso, entonces, pues estamos tranquilos, mi papá adentro está muy tranquilo, va a misa, yo aquí también, digo, no voy a misa aquí, pero estoy... Confío en Dios y que todo lo que pasa es por algo, y tal vez nos quedan cosas por aprender, pero pues eso sí no va a haber. Y recientemente, Ginny acaba de hacer unas declaraciones, en las cuales dijo que tú eres cómplice de tu papá, que tú sabías perfectamente la situación que estaba pasando, y que inclusive pues te señala a ti y que podrías ir hasta la cárcel porque ya eras mayor de edad cuando todo esto sucedió. ¿Qué le puedes contestar a Ginny? Porque dice que no está dispuesta a callar más. Ah, que no se calle, que lo diga, que si dice que yo sé cosas, pues que las diga para que todos sepamos de qué habla, porque yo no sé de qué cosas se está hablando, pero sí sé cosas y tal sé cosas que estoy aquí defendiendo a mi papá, enfrente de todos ustedes, como lo he hecho siempre, entonces eso sí sé. ¿Qué le dirías a Ginny si ella fuera la causante de esta legada brujería? Pues mira, todo se te regresa, ¿eh? Todo se te regresa si pides malas cosas para otras personas, si haces mal, todo se te regresa, entonces si ella está haciendo de eso, todo lo que está haciendo se le va a regresar, entonces pues bueno, cada quien sabe qué quiere que le regrese, ¿no? ¿Cómo quiere vivir su vida? Y si ella lo quiere vivir así, ¿quién soy yo para decirle que no? ¿Pero ahorita se le está regresando por una enfermedad? ¿Puedría ser? Pues mira, eso yo no le deseo a absolutamente nadie ninguna enfermedad, porque eso me parece muy grave, pero siempre se los he dicho a ustedes, la justicia even existe y yo no tengo que mover ni un solo dedo para que eso pase, entonces cada quien sabe por dónde se maneja y sabe lo que va a regresar. Recientemente se le vio en un hospital, visitando un hospital público, y al parecer pues tiene como un problema en la tiroides, entonces este, ¿qué opinas precisamente de esto? Nada, de verdad yo no le deseo ninguna enfermedad a absolutamente nadie, a ella no le deseo nada, ni enfermedades, ni nada, porque no le deseo nada, pero pues que se cuide, eso es lo único que parece. En la semana nos encontramos a la licenciada Olivia Rubio, y le preguntábamos que qué opina de que al ver que tanta gente apoya a tu papá y lo cree inocente, y ella dijo que no entendía por qué la gente actuaba de esa forma si tu papá era culpable. Pues es que no entienden, pues ¿qué les digo? Si no entienden, ¿por qué les explicaría yo? No, es muy fácil. Si estás haciendo algo y tanta gente te está diciendo que no, es porque no es por ahí, y por, o sea, vas en sentido contrario, y todos vienen para acá y tú vas para allá, pero sigues creyendo que es para allá, pues hay algo que tú tienes que checar y tú tienes que resolver, porque algo no está bien, no estás, no estás entendiendo lo que está pasando, entonces, pues si ella no lo entiende por qué tanta gente está con nosotros, pues ¿qué le digo? Pues no sé, no sé, no sé. Dani, ¿temes que Jimmy podría ejecutar acción legal después de estas declaraciones en las que te señala como partícipe de todo lo que ha señalado tu papá? Para nada, es más, si me quiere denunciar que me denuncie, yo a las pruebas me remito, y lo que quiera, no tengo miedo, ¿eh? que siempre sale a decir que ahora sí la vamos a denunciar, ahora sí, ahora sí. Pues bueno, yo tengo un equipo de abogados increíbles atrás de mí, que están conmigo en cada paso que doy, entonces, lo cualquiera, yo también tengo muchas cosas que no he dicho, pero no las voy a decir porque no es mi prioridad, mi prioridad es que salga mi papá, y ya saliendo mi papá ya veremos qué pasa con todas ellas, pero de verdad ya es cansado que estén diciendo, inventando, ya tuvieron lo que querían, ¿no? Ya tuvieron justicia, ya mi papá ya está sentenciado, ¿por qué siguen? No lo entiendo, es mi lucha, si yo quiero seguir luchando hasta ver a mi papá afuera, pues ya será mi problema, ellas ya recibieron su justicia, ya su lucha, ya lo lograron, ok, muy padre, ahora me toca a mí, entonces ya que me dejen a mí hacer las cosas, si no quieren, algo será. Bueno, yo quería preguntarte, o más bien, pues, saber si tienes algunas palabras, ahora también un caso que se ha viralizado ha sido el de Patricio Cabezud, y algunas personas han calificado, pues, similitudes, y que tal vez querrían que tuviera un desenlace similar, ¿tendrías algunas palabras para él? Mira, yo tengo el gusto de conocer a Patricio, lo conocí por esta situación, porque él estaba pasando por lo mismo que mi papá, no lo mismo, pues, pero era similar, lo conozco, no solo yo lo conozco, lo conozco mucha gente de mi familia, muchos amigos, y le digo que ahí estamos, Patricio, tú sabes que ahí estamos, al final del día, la verdad, siempre sale a la luz, y por más que nos quieran tirar y tirar y tirar, la verdad es una, todo lo que esté alrededor, pues, dimes y diretes, pero la verdad es una, y la verdad va a salir a la luz, y creo que sí es importante ya, que los hombres empiecen a tener más derechos, porque no puede ser que nada más por el dicho de una mujer, todas las pruebas reales, las pruebas tangibles, contratos y todo, no tenga validez solo por el dicho de alguien, eso es muy peligroso, para hombres y para mujeres, y para cualquier persona que tu verdad y tu versión no cuente, solo por el hecho de alguien más, pues es muy peligroso, y pues ahí vamos, espero que esto haga un cambio, también no solo para mi papá, sino para Patricio, y no solo para ellos dos por ser figuras públicas, para la gente, para los hombres, porque es muy peligroso que esto esté pasando, y si somos el cambio, pues ni modo, nos está tocando llevar esto por enfrente, pero espero que esto sea un cambio para todos, que ya no sigan pasando esas cosas. Dani, hace unos, estaba viendo una entrevista con Paulina Garriga, y decía, que tu papá fue tan sutil en sus acciones, que ponía películas de terror a tu hermanita, para que ella pidiera dormir con él, y que ella lo notó así como que, no, no, es que yo lo veía muy normal, pero ella después, atando cabos, pues me di cuenta que sí, que sí sucedió todo eso de lo que lo están señalando, ¿qué palabras tienes para Paulina? ¿y cómo era tu relación con ella? Pues mira, si sí lo vio, pues hubiera ido a testificar cuando se le pidió, pero ni llegó, entonces pues bueno, ahí desde ahí ya estamos mal, ¿y qué le digo nada? A mí Paulina me da mucha lástima, la veo, ya es grande, bueno, más grande que yo, por lo menos, tiene sus añitos, y ponerse así conmigo, desde el principio que, eh, tuvo relación con mi papá, ella al principio era normal, y después, ya se empezaba a comparar, a comparar con nosotras, y de hecho una psicóloga le dijo a mi papá, le dijo, tú no tienes dos hijas, tienes tres, cuatro, ahora, porque las señoras también están, en un plan, de comparación con nosotras, y, cuando en realidad mi papá, desde el principio siempre dijo, mis hijas son mi prioridad, cualquier novia, cualquier pareja, lo que sea, vienen después, y Paulina nos, no pudo soportar, que nos quisiera más a nosotras, y que su prioridad fuéramos nosotras, entonces empezó a comparar con nosotras, y empezó así, a hacer berrinches de niña, y, ay no, yo quiero poner el árbol de Navidad contigo, ay Paulina, no es una ridícula, a mí sí me da mucha lástima, y ya, es lo único que voy a decir de ella, pobre, pero es fuerte, ¿no? que, 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 que siga señalando esto, y comentó que su testimonio, si está en la carpeta de investigación, ¿esto es real? Una cosa es que está en la carpeta de investigación, y otra que se haya presentado a testificar, no se presentó a testificar, llegó la primera vez, ay, si llegaron muy, así vamos a testificar, con hoja, y todo así, y dije, no sé, queremos ser testigos protegidos, este, no se podía, tuvieron que cambiar la fecha, para que pudieran ser testigos protegidos, y a la siguiente ya me llegó, entonces, pues, sé que esté en el, ahí escrita, pero nunca llegó, y no fue a dar su testimonio, entonces, ni siquiera contó. Ella no quería sentirse como la madrastra, y que por eso, este, pues, que la relación sí era muy buena, y que, porque ella no quería, en un mote de madrastra, que porque son muy, este, satanizadas, y mal vistas, ¿no? Sí, pero, bueno, ni, ni era la madrastra, porque, o sea, eran amigos con derechos, y luego ya, ya se empezó a tomar un papel más, de novia, pero, pues, al final no resultó como ella quería, y, pues, si no quiere, si no quiso ir a testificar, porque no quería quedar mal, ¿no? Y ahora sí, o sea, no quería quedar mal con un juez, pero, entonces, cuando la entrevistan, ahí sí no le importa. Está loca, y verdad que, ojalá encuentre la paz algún día en su corazón, no sé, ni qué decirle, solo que, me encantaría que supiera, que sí me da mucha lástima, la verdad. Oye, Dani, ¿qué tanta comunicación existe con tu papi, en esos temas mediáticos, porque definitivamente... Tenemos la verdad de nuestro lado, estamos tranquilos, sabemos que son puras mentiras y patadas, de acuerdo a lo que están diciendo, entonces, llega un momento en el que ya nos da risa, y van a... o sea, a ver, ¿ahora qué salen a decir? Pero no, nada, ¿eh? o sea, es un poquito de... por último de mi parte, bueno, no sé si los compañeros tienen algo más que agregar, si pudieras, este, sacarnos de la duda, porque en esta entrevista que habías dado tú con Matilde Obregón, como que se había dado a entender que si Sergio Mayer era algo de tu familia, este... no es nada de mi familia, gracias a Dios, este... tengo relación con la otra parte de la familia de Sergito, no de Sergio, de Sergito, sí, exacto, ellos sí son casi de mi familia, por eso sabe perfecto Sergio, grande, sabe perfecto quién soy, y pues ya que le bajo, que le pregunte a... a su, a ver qué, pero sí, gracias a Dios no tengo nada que ver con ella y... con él, perdón, y los demás pues son también parte de mi familia y están ahí con nosotros al pie del cañón también. ¿Tienes contacto con Sergio Mayer Mori? Pues fíjate que no, ¿eh? Este, llegó un momento cuando éramos más pequeños que sí éramos más amigos, pero como él se fue y así ya perdimos contacto con él, pero este, sí tengo contacto con él. Pues ya, ¿qué gustaría platicar con él precisamente pues de todo esto que ha hecho su papá y que lamentablemente pues... Pues es que mira, la verdad creo que son muy diferentes, este, y mi relación con ellos no tiene nada que ver con Sergio, entonces la verdad que no, no me interesa ni hace entender nada, no, no, nada, entonces yo prefiero estar bien con todos y él, pues que haga lo que quiera. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. entonces. Vamos a responder.